La función del coordinador del evento aquí es, primero que nada, al principio de la noche siempre hacemos una organización de todos y cada uno de los servicios que tenemos, de los diferentes departamentos, que tenemos el dispositivo de menores, la carpa principal o el hospital principal, que es Hotel Cero, donde atendemos la mayoría de las personas que entran al dispositivo, explicar a todos y cada uno de los intervinientes cuáles son sus funciones, su perfil, y una vez que esté todo montado, es derivarlos a los responsables de cada uno de los sectores del hospital del carnaval. Y después la función del coordinador en el evento es estar pendiente de todas y cada una de las incidencias que van saliendo e intentar ir solventándolas en función de las prioridades que salen en el momento. Si tenemos que activar algún vehículo avanzado, si tenemos algún problema con alguna ambulancia fuera, intentar solventárselo de la mejor forma posible. Y después todas las pequeñas incidencias que, bueno, cuando trabajamos muchas personas en un sitio tan reducido y con un volumen tan alto de incidencias en las horas puntas sobre todo, pues intentar que cada una de esas incidencias se resuelva de la forma más rápida, más operativa y mejor para todos. Entonces, qué duda cabe que tenemos que tener, pues igual que tenemos responsable en cada uno de los sectores, tendremos que tener coordinadores para aunar esfuerzo y complementar todas esas funciones y sacarlas de la mejor forma posible. Eso, bueno, en resumidas cuentas, eso es la función del coordinador, estar pendiente de todo lo que va pasando las noches y resolverlo de la mejor forma posible. Gracias por ver el video.